¿Cómo lo ha llevado Luisinho? ¿Es el día ya para salvarse? Sí, domingo es el día donde tenemos que garantizar la manutención y es un juego muy importante. ¿Os beneficia o os perjudica que haya quedado eliminado el Villarreal de cara a esa final de la competición europea? Continúa siendo una gran equipo y va a ser un juego muy complicado, pero hoy tenemos que sacar un buen resultado. Pepe Torrente, Cadena Cope, tú tienes una buena relación con Luisinho, fuera de lo que es el campo. ¿A ti te parece justo lo que ha pasado con él estos días, que se esté hablando tanto de él y lo que ha pasado de que haya entrenado a parte del grupo durante algunas sesiones? Bueno, eso creo que es un tema que tienes que preguntar al presidente, al entrenador. No cabe a mí pensarlo o cierto o errado o dar una opinión cualquier. ¿Y él cómo está? Tú que lo conoces bien, no sé si ya está más animado, después de unos días me imagino que estaría un poco menos animado cuando ves que entrenas a parte. ¿Ahora cómo está? ¿Ahora que ha vuelto a reincorporarse a la dinámica del grupo? Está bien, está feliz, está contento, entrenando con sus compañeros y está feliz. ¿Lo ves necesario para jugar a tu compañero Luisinho en el lateral izquierdo? Bueno, Luisinho es un gran jugador, todos nos lo conocemos muy bien y con certeza es un jugador importante dentro del grupo, como todos nos. En el partido varios compañeros a lo largo de la semana han destacado que desde el primer minuto tiene que saber que el Deportivo se está jugando la vida y que el Villarreal no tanto. Supongo que veremos un Deportivo más agresivo que en otros partidos, ¿o no? Bueno, es un jugador donde es nuestra oportunidad, donde tenemos que hacer un buen jugador, un buen resultado. Y bien, estamos jugando nuestra temporada y tenemos que sacar un buen resultado, entonces con certeza vamos estar ahí muy fuertes. ¿Ajudará un poquito que haya 300 aficionados del Deportivo en las gradas, pese a una racha tan mala de resultados de esta segunda vuelta? Sí, nuestra gente siempre está junto con nosotros, nos apoyando y domingo estoy seguro de que vamos a hacer un buen resultado para retribuir este cariño que ellos tienen por nosotros. Luis de la Cruz, Diario As, ¿qué tiene que hacer diferente el equipo respecto al último partido? Que como este teníais la victoria como resultado seguro para salvaros y que bueno, que pasó lo que pasó contra el Getafe. Tenemos que sacar puntos, tenemos que ganar el partido, eso. ¿Y está el grupo convencido? ¿Habéis recuperado algo de, no sé, porque el segundo tiempo del otro día realmente se os veía tocados y luego hundidos? No, creo que a gente ya, a gente, nuestro pensamiento es juego a juego y nuestro próximo juego es domingo contra el Villarreal. Y nuestra cabeza, nuestro pensamiento está totalmente en este juego. Sí, Álex. Álex Centeno, la voz de Galicia. Cambiando un poco de tema, la nacionalidad, tuviste el otro día el examen, ¿sabes algo ya? No, la verdad, tengo otro, tengo otro examen y, bien, pero creo que ahora mi pensamiento es el domingo y luego a gente ya, ya tengo tiempo para pensar y preparar el próximo examen. Pero, ¿sabes, de plazos te han dicho si puedes para el verano tenerla, no? No sé, eso no, no tengo idea. Sí, José. ¿Consideras positivo que Villarreal quedase eliminado de la competición europea y que ya no se juegue nada en la Liga para este partido contra el Deportivo? Bueno, la verdad es que Villarreal es una gran equipo y pienso que van a salir fuertes también porque juegan en su casa y pienso que nosotros tenemos que salir fuertes y atrás de nuestro objetivo. ¿Cómo dirías a alguien que confía en el Deportivo después de llevar más de 20 partidos y solo una victoria? Nosotros tenemos que jugar y hacer las cosas bien, conseguir nuestro objetivo, creo que ya no tenemos que hablar mucho. Y sí, tenemos que llegar el domingo y hacer un buen trabajo y conseguir un buen resultado, que es nuestro objetivo. ¿Y estás confiado en que vaya este fin de semana a rematar todo bien, positivamente? Sí, claro, seguro. Alberto. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Fue una semana de muchas charlas, muchas conversas entre los jugadores, co-presidente, co-adestrador. ¿Qué conclusión sacas de todo esto, Sidney, de tanta charla? No, creo que ahora sabemos la responsabilidad que tenemos, la importancia del juego que tenemos en el domingo. Y nosotros ahora, creo que estamos fuertes, estamos unidos para que a gente, en el domingo, que a gente consiga hacer un buen trabajo. ¿Ese es el mensaje que hay que transmitir? ¿A unidad dentro del grupo y después ya se hablará lo que tenga que hablarse? Sí, nuestro pensamiento ahora es el domingo. El domingo vamos estar ahí todos fuertes, juntos y conseguir nuestro objetivo. ¿Mentalmente ves el grupo fuerte para poder conseguílo? Sí, seguro. Sí, seguro. Gracias. 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 Gracias.